Y con las unidades de tratamiento intensivos al tope de su funcionamiento, como veíamos, el Ministerio decidió aplicar cuarentena total a toda la región metropolitana. Queremos analizar la situación sanitaria del país. Vamos a tomar contacto con el académico y subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, Tomás Pérez Sacle. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Matilde, buenas tardes. Bueno, no son tan buenas tardes. Tenemos una situación bien crítica y hoy día el Ministerio ha tomado esta decisión de decretar cuarentena en toda la región metropolitana con esta salvedad de que se mantiene el pase de movilidad para las personas que están vacunadas dentro de su comuna. Considerando esto, ¿es la medida, primero, la medida correcta para una situación como esta? Y lo segundo, en condiciones así, ¿cuánto pudiéramos comenzar a ver resultados? Claro. Bueno, mira, hoy día es muy difícil establecer si una medida es más correcta que otra. Esto lo digo con mucha propiedad en el sentido de que la cuarentena es una medida que en este minuto resulta inevitable, dado la altísima infección. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué tan efectivas realmente son estas cuarentenas con estos dos componentes. Primero, que han sido muy poco efectivas a lo largo de toda la pandemia, más encima hoy día en una situación donde un gran porcentaje de la población, afortunadamente, tiene las dos dosis de la vacuna y por lo tanto tiene el pase de movilidad. Y por lo tanto va a aumentar la movilidad de las personas pese a que efectivamente estemos pasando una situación de cuarentena. Más bien, yo pensaría que esta medida tiende a restringir la movilidad para aquellas personas que no tienen el pase de movilidad, más que una movilidad de manera general, particularmente las personas más jóvenes. Hay que entender que en esta situación que estamos viendo hoy día, que es bastante dramática, nos enfrentamos a un punto en el cual la mayoría de las personas que están entrando a condición infectada, que están entrando a la UCI, que lamentablemente están falleciendo, son personas menores de cuarenta y nueve años, que es justamente el segmento que menor vacunación tiene. Estamos hablando de que el segmento de menos de cuarenta y nueve años está vacunado del orden del cuarenta y dos, cuarenta y tres por ciento con las dos dosis. Por lo tanto, más bien es una medida focalizada principalmente a bajar la movilidad de las personas menores de cuarenta y nueve años, que son quienes justamente no tienen las dos dosis de vacunación. Bueno, y por lo tanto no podemos saber cómo va a funcionar y cuánto va a bajar los números. Además entran otras variables, Tomás, como es que se sigue vacunando, que van a entrar ya los menores de edad en este proceso de vacunación. Por lo tanto, bueno, pero por ejemplo, el tema de las UCI, esta saturación de UCI, ¿hasta cuándo debiéramos pensar en ella con esta cantidad de contagios que tenemos? Hoy día fueron más de siete mil casos, habíamos tenido en los últimos días del orden de los ocho mil los casos que más tuvimos durante el fin de semana pasado, que siempre los días jueves es el día que se hace como un balance ya más acabado del número. Pero, ¿qué debiera pasar en los centros de salud? Lo primero es tratar de, de alguna manera, entender bien la cifra que estamos viendo hoy día. Estamos hablando de siete mil setecientos nuevos infectados diarios, pero sin embargo, si a este número le sumamos los infectados probables, es decir, aquellas personas que su PCR no alcanza a llegar dentro de la fecha de la hora de cierre, que es de las ocho, nueve de la noche del día anterior, superamos con crece los diez mil infectados. Eso es muy importante entenderlo. Aquí, una es la cifra de los PCR positivos y antígenos, que son informados hasta las ocho de la noche del día anterior, y otros son los números de infectados cuyo examen no alcanza a llegar dentro de la hora de cierre, y que se acumulan posteriormente. Si miramos ese número, estamos por sobre los diez mil infectados, de todas maneras, en el día de hoy. Eso es muy importante. Lo segundo es que cualquier medida que tomemos hoy día, por ejemplo, esta medida que se comunica hoy día, pero que no se impone hoy día respecto de la reducción de movilidad, recientes de lo que significa el número de infectados, va a tener un impacto en una semana más. O sea, en el orden de cinco a siete días, podríamos ver una reducción. Si es que la medida está funcionando, podríamos ver una reducción en el número de infectados. Lo segundo es que esta medida de reducción de la movilidad, si afecta en el orden de cinco a siete días más a los infectados, desde el punto de vista de la carga de las UCI, recién va a afectar del orden de once a catorce días más. Por lo tanto, lamentablemente, todavía tenemos esta semana que queda, y la próxima semana, con una alta carga de las UCI, porque todos estos infectados que estamos viendo, lamentablemente, que todos los días, que son del orden de estos siete mil, ocho mil, PCR positivos antígenos, ¿cierto? impactan sobre lo que llamamos los infectados activos. Se da, lamentablemente, el caso de que hoy día, de lo que significan personas con PCR positivo, tenemos el mayor número de infectados activos de toda la pandemia. Fíjate que es muy importante esto. Esto se da en una situación de alta utilización de las UCI, de alta demanda por UCI, y lamentablemente, la cifra de infectados no desciende de la forma en que debiera descender, para que finalmente logremos descongestionar las UCI de aquí a un par de semanas. Ahora, ¿por qué no baja la cantidad que debiera bajar? Por ejemplo, vimos lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Ahora estamos viendo nuevamente un repunte en Gran Bretaña, por lo que el llamado nuevamente es a no confiarse. Ellos tienen una gran parte de la población vacunada, sin embargo, están subiendo nuevamente. ¿Qué tenemos que pensar sobre esta vacuna? Que no es todo lo efectiva que pudiéramos haber pensado, que su efectividad va disminuyendo, porque también estamos viendo un repunte de los mayores de 70 años, a partir del mes pasado, que comenzaron a subir ya en las UCI. ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Por qué nosotros nunca logramos bajar demasiado dramáticamente el número de contagios y hospitalizados? Bueno, es una pregunta muy importante de responder, y creo que la situación de Inglaterra también da luces de lo que está pasando en Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres factores principales que inciden en que aún no bajen los casos en Chile. El primero, por cierto, es la movilidad. Podríamos recorrer todo el año pasado y nos vamos a dar cuenta que, pese a incorporarse medidas para tratar de distinguir la movilidad, la movilidad nunca disminuyó de la manera en que, desde el punto de vista formal, nosotros podríamos haber esperado que disminuyera. Una cuarentena, formalmente, en la práctica, desde el punto de vista científico, académico, debiera eliminar el 80% de los viajes para ser efectivas. Estamos hablando del 80% de los viajes. El máximo de reducción de movilidad que tuvimos durante el año pasado, por ahí por mayo o el año pasado, fue el orden del 25-30% de los viajes. Por lo tanto, no son cuarentenas efectivas porque son puestas, impuestas, de alguna manera, a la población tomando ciertas libertades, por así decirlo. Un gran número de comercios que se consideran como no esenciales, una gran movilidad de las personas, muchos permisos que se entregan, etc. Muchos elementos que nosotros ya sabemos que efectivamente son así. Lo segundo, el segundo elemento muy relevante, tiene que ver con lo que podríamos decir la trampa del promedio. ¿Qué significa eso? Que, pese a que tenemos más de un 60-70% de las personas con al menos una dosis, nosotros sabemos que la mayor inmunidad que otorgan estas vacunas, particularmente la vacuna de Sinovac, que es con la que se inocula la mayoría de la población, vacuna que consiguen las autoridades de gobierno en una situación prácticamente de una guerra comercial, no declarada, donde factores no solamente económicos, sino geopolíticos, evitan que los países puedan acceder de manera igualitaria a las vacunas. Consiguen esta vacuna que tiene una eficacia del orden del 60-65% contra la infección, es decir, es imposible llegar a inmunidad de maná, que es muy importante, o de rebaño. Es muy importante tener eso claro, aunque vacunemos al 100% de la población, del 30-35% se va a seguir infectando. Pero sí una vacuna muy efectiva para evitar la enfermedad grave que nos protege el orden del 80-85%. Y el tercer componente tiene que ver con la dispersión de esta nueva variante, que en particular en Chile hablamos de que más o menos el 48-50% de la infección, nosotros estimamos que deben ser producidas por la variante P1, con un componente del orden del 30-40% con la variante C37, que es esta variante andina que emerge entre Chile y Perú en condición de alta infección durante el año pasado, a principios de este año. Por lo tanto, son estos tres componentes los que tenemos que tomar en consideración a la hora de ir a entender cómo las vacunas realmente nos están protegiendo. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que está pasando en Inglaterra, nos enfrentamos a una situación parecida. Inglaterra, pese a tener un gran número de personas vacunadas, está habiendo un aumento en los casos. ¿Por qué? Porque las personas que no están vacunadas se están enfrentando a una variante altamente infectiva, como es el caso de la variante India, que es de alguna manera la misma situación que nos están enfrentando nosotros acá, que es la variante P1, que es la que está, o la variante gamma, ¿no?, como la denomina la OMS. Por lo tanto, la situación de Chile es muy parecida en ese sentido a la situación de Inglaterra, a pesar de que Inglaterra está inoculando a la mayoría de su población con una vacuna que tiene una eficacia mayor contra la infección, que era la vacuna que estamos inoculando principalmente en Chile. Claro, y ellos llegaron a tener un par de días que no tuvieron ningún deceso. Nosotros hemos estado lejísimos de eso. Nunca hemos estado en una situación así. Tomás, ¿y qué pasa con el tema también de los mayores de 70 años que estábamos viendo este repunte en las UCI? ¿Va bajando la inmunidad a medida que las personas son mayores? Sí, a ver, del punto de vista biológico, nosotros sí sabemos que efectivamente hay una disminución de la actividad del sistema inmune a medida que las personas van envejeciendo. No solamente nos vamos arrugando y vamos volviéndonos canos, sino que además nuestro metabolismo, toda la forma en que opera nuestro cuerpo de manera interna, va disminuyendo su actividad. Uno de los elementos que nosotros vemos y lo conocemos desde el punto de vista científico es que la respuesta inmune también disminuye a medida que va pasando el tiempo. Somos más propensos a infecciones, las heridas se curan de manera más lenta, etc. Entonces, lo que vemos en el caso de la vacuna Sino, esta aparente pérdida de inmunidad, porque es aparente, no hemos hecho estudios lamentablemente que nos permitan afirmar esto de manera categórica, pero si nosotros vamos a mirar el ingreso, la utilización de las UCI, particularmente del grupo etario sobre 70 años, desde marzo en adelante vemos que empieza a decaer de manera muy importante, llegando al mínimo de utilización de las UCI por este segmento etario, más o menos en el primero de mayo. Pero de ahí en adelante vemos con mucha preocupación que empieza un aumento. Y hoy día estamos llegando a proporciones que no veíamos desde, más o menos, desde mediados de marzo. Por lo tanto, eso podría ser indicación de que efectivamente el periodo de protección contra la infección y contra el desarrollo de la enfermedad grave en los adultos mayores está llegando a su límite. Esto, nuevamente, no es algo raro, ocurre, particularmente con los grupos etarios de mayor edad. Por lo tanto, esto podría ser una indicación de que necesitamos, cuanto antes mejor, una tercera dosis para los adultos mayores. Particularmente, suponiendo que dentro de poco, lamentablemente va a ser así, nos va a llegar la variante India. Esto lo digo con mucha propiedad. Hay que entender que en un mundo altamente conectado con el que estamos viendo donde todavía el aeropuerto, pese a estar cerrado para la mayoría de los vuelos, sigue operando. Tenemos mucha posibilidad de que efectivamente nos llegue esta variante, particularmente que ya fue descubierta en Perú. Exactamente. En Argentina y también en Brasil está, por lo tanto, sí, es esperable que llegue. Ahora, también se están produciendo, Tomás, casos de reinfectados. Hay más de mil personas que están reinfectadas. ¿Esto entonces indicaría que hay que hacer una revacunación ya? A ver, lo primero que habría que identificar es si las personas que se están reinfectando se infectaron previamente con qué variante del virus. ¿Por qué digo esto? Porque la variante que nos infecta a la mayoría del mundo, que es el virus que es transferido desde, hasta el menú, la hipótesis más aceptada, es transferido desde animales a personas en estos mercados de animales vivos en Wuhan, emigra hacia Italia, y en Italia el virus, cuando se enfrenta a la población europea, muta nuevamente y emerge la variante que nominamos la G614. Esta es la variante que infecta al resto del mundo durante el año pasado. Por lo tanto, habría que identificarse las personas que se reinfectaron. ¿Se habían infectado previamente con la variante G614? O se habían infectado previamente con la B117, que en este caso es la variante beta, que es la variante que emerge en Inglaterra, o incluso con la variante gamma. Lo que nosotros sabemos hoy día es que personas que se habían infectado previamente con la variante G614, esta variante que emerge en Italia, que infecta a la mayor parte del mundo, pueden reinfectarse con la variante P1, o la variante gamma, que es la que emerge en Brasil. Es un antecedente que tenemos desde el punto de vista de la literatura. Lo mismo sabemos desde la variante India. Personas que se habían infectado previamente con la variante B117, o alfa, o la variante G614. Ahora eso va a ser bien difícil, porque nunca hemos hecho el estudio genómico adecuado. Es bastante bajo. Sí, así ya debiéramos apuntar. De hecho, uno de los elementos que debiéramos ahora invertir de manera muy significativa, además de la testeo tras habilidad de aislamiento, que es tremendamente relevante, es la vigilancia genómica. Deberíamos aumentarla de manera muy significativa. Hoy día la estamos haciendo principalmente en aeropuertos, se está haciendo vigilancia genómica en el resto del país, pero de una manera mucho menos sistemática de la que deberíamos estar haciendo. Esto es muy relevante no solo para la variante India, sino para la situación que nos vamos a seguir enfrentando en el futuro. El coronavirus a estos dos es prevalente. Eso lo quería preguntar. El año pasado cuando conversábamos, me acuerdo que hablábamos de esta curva que iba en ascenso, que iba a llegar a un punto donde iba a tocar un pic y que luego iba a ir descendiendo y que lamentablemente ese descenso iba a tener una cantidad de fallecidos que era equivalente al ascenso. Bueno, ¿qué figura podemos ver hoy? Bueno, un elemento súper importante es que nosotros sabemos que cuando pasamos el pic de la infección o el pic de fallecimiento, la curva de caída desde el pic es mucho más larga que la curva de llegada. Eso lamentablemente es así. Particularmente en el caso de esta enfermedad donde la curva de bajada del pic es muy larga, tiene una cola muy larga, podemos decir en términos técnicos. Nosotros el año pasado estimábamos que íbamos a terminar el año 2020 con un mínimo del orden de 20.000 personas fallecidas. El cálculo lamentablemente estuvo muy certero. Nosotros este año también estimamos que debiéramos terminar este año con un mínimo del orden de 45.000 personas fallecidas. Estamos muy cercanos en ese número, estamos en 38.000 personas. Por lo tanto, lo que tenemos que enfrentar hoy día es una situación en la cual esta carga de las UCI va a durar al menos un par de semanas más. Es muy importante hoy día entender esta situación. Cualquier medida que tomemos hoy día recién va a impactar a las UCI en 14 días. Y por lo tanto, lo que tenemos que enfrentar hoy día es cómo nos vamos a preparar para la llegada de la nueva variante, la variante India. Y la única forma de protegernos hoy día realmente que tenemos de la variante India, a menos que deseamos cerrar el país de manera completa, lo cual probablemente es muy difícil, es primero aumentando la vigilancia genómica y segundo, y más relevante, aumentando la cobertura de la vacunación lo máximo posible. Tenemos que llegar, ojalá, al 95% de la población vacunada, como mínimo, digamos, de tal manera de ser capaces de llegar a inmunidad de manada o de rebaño contra la enfermedad grave, dado que no vamos a llegar a inmunidad de rebaño contra la infección. Así es, bueno, y hoy día tuvimos una buena noticia porque los menores de 18 años ya van a poder tener su vacunación también a partir del 22 de este mes. Tomás, te queremos agradecer nuevamente este contacto con CNN Chile. Bueno, siempre es bien iluminador conversar contigo. Y una cosa que me llamó la atención durante este fin de semana es que el doctor París te nombró varias veces. Parece que se recompusieron las relaciones con el ministerio, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre hemos estado dispuestos a conversar con el doctor París. Esto se ha dado varias veces durante este último tiempo. Yo le agradezco que la oportunidad de conversar con él sea en un marco de respeto. Desde el aspecto científico, a lo que nosotros nos importa es dar a conocer nuestras cifras, nuestras proyecciones. El doctor París tiende a estar muy en acuerdo con lo que nosotros le comentamos. Pero yo tengo un aprendizaje de la pandemia, digamos, del año pasado, participando en distintas comisiones. Y lamento decirlo, pero al final, una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que al final las decisiones son políticas, más allá de los criterios técnicos o científicos. Muy bien. Tomás Pérez Ackles, muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes.